importante, es formativo, pero no descriptivo, ¿no? Ok. Gracias, Claudia. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Gracias. Buenas tardes, Tania. Buenas tardes, Rosy. Buenas tardes, Pati. Herrera, Orales, Parza, Ol Bolivares, Elvia, Lourdes Morales, hola, Lourdes. Buenas tardes, señor Evaristo, señor Elenita, Nadia, Betty, Rocío, Romo, Gloria, muy buenas tardes. Antes de comenzar el rezo de la coronilla en este hermoso día, que nos abrigamos con la misericordia de Dios, ¿tienen alguna petición, intención o agradecimiento en este día? Y sobre todo también que pues hoy los jovencitos están de vacaciones, ellos nos van a estar ayudando a los niños, van a estar rezando en el rezo de la coronilla y en el Santo Rosario estarán rezando las jovencitas en este hermoso día. Comenzando la semana, pues, dándole gracias a Dios por todo su amor y toda su misericordia. ¿Alguien tiene alguna petición, intención, agradecimiento? Antes de comenzar, bienvenido, Sebastián. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Elenita. Quiero agradecer a nuestro señor este día por todas las bendiciones que me da por el don de la vida, por la comida, la casa, todo lo que nos da nuestro señor y quiero ofrecer esta coronilla por la salud de mi esposo, de mi hijo Alex, de mi otro hijo y por mi muchacha también para que nuestro señor la cuide, la proteja y también por sus familias de cada uno de ellos y por este tiempo para que pues las personas que trabajan afuera pues ya puedan reanudar sus sus trabajos por toda la gente que está pasando necesidades económicas, por las benditas almas del purgatorio y por todos los enfermitos en especial por mi cuñada Lidia Rodríguez que aún está en cama y por el alma de mi amiguita Andrea Garza por toda y cada una de las necesidades de la familia a la de los 365 días por el Papa Francisco por su salud por los sacerdotes Lidia con las monjitas y todos los que están trabajando para la viña del señor por la gloria a su familia y por todos ustedes para que sigan adelante por la paz del mundo por todos los que no conocen el amor de Dios Jesús en ti con Señor Víctor hay una petición en las líneas telefónicas creo que nos acompaña siempre ahí la señora Erlinda y gracias señora Erlinda si nos está escuchando por la carta que mandó a Radio Virgen de Guadalupe diciendo que pues usted nos acompaña todos los días y estaba encomendando a su esposo y a toda su familia si está por ahí no sé si pudiera hablar y le damos gracias por ser esa fiel seguidora aunque pues no nos conocemos pero nos escuchamos y nos unimos en un mismo corazón en un mismo corazón que nuestro señor muchísimas gracias señora Erlinda Rodríguez gracias gracias Leti ahí está que hermosa Dios la bendiga gracias por por la carta que que están encomendando mi familia al señor se los agradezco de todo corazón y y no la conozco pero sí siento que la conozco aunque no la he visto tampoco así que si la conozco si nos conocemos que Dios la bendiga así virtualmente por el teléfono gracias gracias de verdad cuando Juanita me enseña esta carta me da una alegría y es una motivación para seguir adelante que que a pesar que no nos conocemos hay alguien escuchando ahí cuando me cuando usted comenta yo siempre estoy ahí en el resto de la coronilla yo siempre estoy ahí porque pues aquí los que estamos en Zoom nos conocemos más miren que atrás de de esto hay personas que están también ahí acompañándonos entonces de verdad es una alegría cuando escuché que la señora Erlinda Rodríguez manda esta carta es pues un regalo muy hermoso que que Dios nos da y me da muchísima gracias y que si sigue escuchando mucho su programa que Jesús en ti confió todos los días digo lo mismo Jesús en ti confió que eso sea la oración en todo momento en todas circunstancias bueno muchísimas gracias alguien más tiene alguna intención petición agradecido buenas tardes a todos pues ya con me uno a las peticiones con la señora elenita le doy gracias y le agrego nada más la salud de mi hijo que le podamos controlar la temperatura y por mis nietos Bruno y Aarón por Giovanni para que también se recuperen de su enfermedad por todos porque ahorita se están enfermando así es de que se los pongo en las manos de nuestra divina misericordia para que él haga su obra en ellos y por todos los enfermos del mundo entero Jesús en ti confío Jesús en ti confío también lo ofrecemos por el tío de Juanita Sánchez ya que hoy en la noche tendrá dos cirugías a corazón abierto de su corazón del señor despedimos por el señor Guadalupe Tello y también por la señora María Sosa y por cada uno de ustedes también por la familia de Teresita Tania de Sebastián de Rocío Buenrostro por su salud por Rosy González Perla Villanueva especialmente por su niño toda su familia por Pati Morales Pati Herrera Oralia Olga Olivares Elvia Mireira Marisela Lourdes Morales especialmente por la salud de su mamá por el señor Juan Patino por Claudia Martínez por ella y su familia especialmente lo que tiene en su corazón por Blanca González especialmente por su hija por su esposo por su padre y toda su familia por María Fernández Yolanda por el señor Kenny por Elsa Zavala por el señor Evaristo Enedina Elena Cochaito por Selly Moreno por Betty por Araceli por Alex por todas las familias que nos acompañan a través de las líneas telefónicas también por por Janet Durán por ella y su familia y también por Gloria Coronado por la recuperación y salud de Rosy Oromo y por todas las familias y por mi familia pues damos comienzo al rezo de la coronilla encomendando a cada uno de ustedes y de toda la familia comenzamos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Ven oh Espíritu de Dios Espíritu ven Espíritu Santo envía desde el cielo un rayo de tu luz ven Padre de los pobres ven a darnos tus dones ven a darnos tu luz consolador lleno de bondad dulce huésped del alma suave alivio de los hombres tú eres descanso en el trabajo templanza en las pasiones alegría en nuestro llanto penetra con tu santa luz en lo más íntimo del corazón de tus fieles sin tu ayuda divina no hay nada en el hombre nada que sea inocente lava lava nuestras manchas riega riega nuestra aridez cura cura nuestras heridas suaviza nuestra dureza elimina con tu calor nuestra frialdad corrige nuestros desvíos con sed de tus fieles que confían en ti tus siete sagrados dones amén también pedimos a la Santísima Virgen María a San José y a todos los santos que nos acompañen en este momento de oración consagración consoladora María hoy renuevo mi consagración total a ti María madre mía te entrego todo mi ser para que me lleves a consolar a tu hijo con el consuelo perfecto que tú le das de hoy en adelante querido Jesús cuando te abrace permíteme que lo haga con los brazos de María cuando te bese permíteme que lo haga con los labios de María cuando te cante te alabe y te dé gracias permíteme que lo haga con la voz de María Jesús en pocas palabras cada vez que te ame permíteme que lo haga con el corazón de María amén en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén vamos a escuchar la reflexión de Santa Faustina y después la oración por los sacerdotes oración de Santa Faustina pensamiento de la Divina Misericordia Jesús dice hija mía en esta meditación considera el amor al prójimo es mi amor lo que te guía en el amor al prójimo oración de Santa Faustina por los sacerdotes oh Jesús mío te ruego por toda la iglesia concédale amor y luz de tu espíritu da poder a las palabras de los sacerdotes para que los corazones endurecidos se ablanden y vuelvan a ti Señor Señor danos sacerdotes santos tú mismo conserverlos conservar conservalos en la santidad oh divino y sumo sacerdote que el poder de tu misericordia los acompañe en todas partes y los proteja de las trampas y acechanzas del demonio que están siendo tendidas intensamente incesantemente para atrapar a las almas de los sacerdotes que el poder de tu misericordia oh Señor destruya y haga fracasar lo que pueda empañar la santidad de los sacerdotes ya que tú lo lo puedes todo amén a las tres en especial para los pecadores aunque solo sea por un breve momento sumeje mi pasión especialmente mi abandono en el momento de mi agonía esta es la hora de la gran misericordia para el mundo entero te permitiré penetrar en mi tristeza mortal en esta hora nada le será negado al alma que lo pida por los méritos de mi pasión en el nombre jesús como una fonte de mi misericordia para nosotros en ti confío oh sangre oh sangre que rotaste el corazón de jesús como una fonte de misericordia para nosotros en ti confío oh sangre agua que rotaste el corazón de jesús como una fonte de misericordia para nosotros en ti confío amén padre nuestro padre nuestro que estás en el cielo santificado sea su nombre venga nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo damos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y libera nuestra hermana amén dios de san maria llena esa gracia señores contigo mi interés en todas las mujeres y mi desfruto en teniente jesús santa maría madre de dios reo por nosotros pecadores ahora y en hora de nuestra muerte amén crea en dios padre todo poderoso creador del cielo y de la tierra crea en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue consumido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa madre virgen padeció bajo el poder de ponce pelato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está aceptada la derecha de dios padre todopoderoso desde día de venir a juzgar a vivos y muertos crea en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la la resurrección de la carne y la vida interna amén padre eterna y está fresco el cuerpo y la sangre el alma en la divina de tu marido y hijo nuestro señor como profeciación de nuestros pecados y del mundo entero ten misericordia de nosotros y del mundo entero ten misericordia de nosotros y del mundo entero ten misericordia de nosotros ten misericordia de nosotros y del mundo entero 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 Te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Amén. Puesto de la rosa pasión. Puesto de la rosa pasión. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por su dolorosa pasión. 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 Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo, fuerte, santo y mortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo, fuerte, santo y mortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo, fuerte, santo y mortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh Dios entero, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable vuelve a nosotros, tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos y nos desalentemos. Sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismas. Amén. Oh amor eterno, mandas pintar tu santa imagen y nos revela la fuente inconcebible de la misericordia. Bendices a quien se acercan a tus rayos y el alma negra se convierte en nieve. Oh dulce Jesús, aquí has establecido el trono de tu misericordia, para dar alegría y ayudar al pecador. De tu corazón abierto, como de un manantial puro, fluye el consuelo para el alma y el corazón contrito. Que el honor y la gloria para esta imagen no deje de fluir de las almas de los hombres. Que cada corazón glorifique la divina misericordia, ahora y por los siglos de los siglos y en cada hora. Amén. Jesús, María y José, Dios y las almas. Oh rey de misericordia, guía mi alma. María, madre de la misericordia. Ruega por nosotros y por el mundo entero. San José, esposo de María. Ruega por nosotros y por el mundo entero. Santa Faustina, ruega por nosotros y por el mundo entero. San Juan Pablo II, ruega por nosotros y por el mundo entero. San Alfonso María de Legorio, ruega por nosotros y por el mundo entero. Todos los santos, ruega por nosotros y por el mundo entero. Jesús, en ti confío. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Rocío, tu hijo puede hacerlo la reflexión. Creo que le faltó, ¿verdad? Si puede, Ángel, hacer la reflexión. Rocío Romo. Perdón, Leti, tuvo una necesidad y no estás disponible ahorita. No, gracias, no. El tiempo de Dios es perfecto, así que gracias. Gracias. Ya cerramos con las oraciones. Estamos esperando a Ángel que hiciera. O hazla tú. Sí, Ángel, está ocupada. Hazla tú. Sí. Pensamiento a diario de la Divina Misericordia. Jesús dice, Hija mía, en esta meditación considera el amor al prójimo. ¿Es mi amor lo que te guía en el amor al prójimo? ¿Rezas por los enemigos? ¿Deseas el bien a quienes te han entristecido o te han ofendido de cualquier modo? Has de saber que cualquier cosa buena que hagas con cualquier alma, la acojo como si la hubieras hecho a mí mismo. Diario 1768. Gracias, Rocío. ¿Estás lista, Gloria? Muchas gracias. En la mañana estábamos hablando un poquito en el contexto de la cita de hoy. Y la verdad es que pensaba hacer un pequeño resumen para hacerlo más concreto o más, no sé, me quedé leyendo. Hay una cantidad en cada palabra de la cerrada escritura que en una sola palabra se nos iría todo mucho. Entonces, bueno, voy a intentar resumir. Bueno, deseamos que en el contexto del pasaje de hoy, Marcos, Evangelios a Marcos, capítulo 2, 18-22, la pregunta es sobre el ayuno. La pregunta es sobre el ayuno. Y cierra diciendo la invitación del parche en la tela nueva a un vestido viejo y también la comparación del vino nuevo en los odres viejos. Bueno, basado un poquito en estos dos temas, decíamos que en el contexto judío, los fariseos y los discípulos de San Juan el Bautista ayunan regularmente, pero no lo hacen los discípulos de nuestro Señor. Uno, el primer punto, en los fariseos están imponiendo ayunos a las personas que Dios nunca ordenó que hicieran. Pero recuerden que los fariseos estaban más dados también a la parte exterior, a lo que los demás vieran en ellos. Entonces, nuestro Señor no se opone al ayuno, pero lo aprueba en un contexto diferente. Más que nada, Él está hablando de las bodas, vemos el ayuno, vemos las bodas, vemos el remendar los vestidos y los vinos, como que cuatro puntos en un solo pasaje. El mensaje que Él dice, bueno, pues, mientras estoy con los discípulos, debieran de estar contentos porque el mensaje es el Mesías ha llegado. Recuerden que los judíos estaban esperando un Mesías. Bueno, en el hebreo, esta palabra, estábamos comentando en la mañana, que en el hebreo, una de las ayunas particulares y más importantes que ellos tienen, que es el día del arrepentimiento, de la expiación, es el Yom Kippur. Y el Yom Kippur está los ritos, lo que se llama el día de expiación o de propiciación, los vamos a encontrar expresados en el capítulo 17 de Levítico. Si ustedes van a su Biblia, justamente en el capítulo, desde el capítulo 16 de Levítico, que es el libro de la ley, van a encontrar el gran día del perdón. Es muy interesante, es muy interesante, como en el Éxodo, por ejemplo. Y es un ayuno muy, muy solemne. Yo voy a leer nada más para ponerlos en el contexto. Capítulo 16. Yahvé habló a Moisés de la muerte de los dos hijos de Aarón, que murieron al acercarse a Yahvé. Y le dijo, di a tu hermano Aarón que no entre en cualquier tiempo en el santuario que está detrás del velo, ni se presente ante el lugar del perdón que está encima del arca. No sea que muera, pues yo me manifiesto en medio de la nube, encima del lugar del perdón. Y así se va. Y después habla de las ofrendas. Entonces, si lo fuéramos leyendo, por ejemplo, desde el versículo 7, pero yo dije que era, a ver, recitar a la comunidad. Dice, recibirá de la comunidad de los hijos de Israel dos machos cabríos. El versículo 5, perdón. Dos machos cabríos para el sacrificio por el pecado y un carnero para el holocausto. Al ofrecer su novillo por el pecado, hará el rito de absolución por sí mismo y por su familia. Tomará dos machos cabríos y los presentará ante Yahvé a la entrada de las cintas. Uno para Yahvé y otro para Asahel. Dice, el macho cabrío sobre el cual, presentará el macho cabrío sobre el cual, haya caído la suerte para Yahvé y lo ofrecerá como sacrificio por el pecado. El macho cabrío sobre el cual, haya caído la suerte para Asahel y lo colocará vivo delante de Yahvé para hacer sobre el rito de absolución y echarlo a su desierto. Cuando hablamos de los sacrificios, cuando hablamos de los machos cabríos, a lo mejor tu mente ya empezó a hacer conexiones. ¿Cierto? Pero nos habla de la limpieza del santuario, del tabernáculo, del altar. Ese macho cabrío vivo que se va a presentar por las ofensas y los pecados. Me será enviado hacia el desierto que llevará a todas las significaciones a una tierra deshabitada. Entonces, las significativas y demonias de ese día de expiación no hacen más que darle una importancia particular a la necesidad de la satisfacción y de la expiación. Y todas las ofrendas que es más importante que cualquier otra ofrenda ordinaria por el pecado. Esto nos remonta un poquito a la enseñanza de la epístola de Hebreos cuando habla de las figuras como el símbolo del gran sacrificio por venir. Estos ritos judíos de la expiación lo único que nos habla es de la cruz de Cristo y ese sacrificio propiciatorio diariamente que se renueva en el altar de una manera de sacrificio intruento. Por eso es que es interesante notar que las oraciones judías utilizadas en el día de expiación prefiguran la conmemoración de cuántos santos y fieles han fallecido a lo largo de nuestras listugias. Entonces, esas festividades judías, sus rituales judíos eran una manera de catequizar a las comunidades para poder enseñarles la historia. que solo apunta el hacerles recordar los hechos del pasado y con eso poder ir nutriendo el presente para llevarlos hacia la plenitud de los tiempos mesiánicos. Pero el Yom Kippur no solo no se queda atrás en esto sino es uno de los signos más fuertes para mostrarnos el sacrificio expiatorio conectado con la cruz. Yom Kippur, desde el punto de vista del hebreo, significa día y Kippur, que viene del hebreo, si no me equivoco, Kippur, quiere decir propiciatorio porque kafar o kafar viene de expiación. Entonces, así como los judíos, muchas de esas fiestas las conocemos y se dan a conocer a través de las escrituras y por la tradición como sus rituales que llevan hasta nuestros días. Y para el judaísmo, el día del perdón es de los días más solemnes que tiene. Dedicado a la oración, dedicado a la aflicción del alma. En la mañana hablaba un poquito de la traducción, la interpretación con alma, con aflicción y dedicado también al ayuno. Ahora, este día de perdón, nos recuerda ese perdón que le dio Dios al pueblo de Israel. Si ustedes se acuerdan, en el libro del Éxodo, en el capítulo 24, después que son liberados de Egipto, hacen la alianza con Dios. Pero ¿qué pasa? Vuelven a caer en la idolatría. Vamos a encontrar en el capítulo 22 este episodio del becerro de uno. Entonces, Moisés intercede por el pueblo. Le pide que sea él quien asegure ese kafará por su pueblo. Ese intercesor va a asumir la responsabilidad, va a rendir cuentas. Quiere cubrirlo por los pecados de su pueblo, para que Dios perdone a Israel. Y después de todo este tiempo, pues vamos a encontrar ese templo móvil, entre comillas, que es el arca de la alianza. Si nosotros vamos desde el lepítico del capítulo 16 y 23, encontramos una gran descripción y detalles de ese rito de perdón y expiación. Es como todas las instrucciones de lo que debieran realizar. El eje central y los sacrificios era la expiación. Ese gran día del perdón. Como el sumo sacerdote entraría al lugar santo y hacer el ritual de purificación. El rito de inmersión para purificarse. Creo que, no sé si me equivoque, pero se hablaba de inclusive que durante el día o durante el tiempo, hay un periodo, ellos tenían que hacer esa inmersión al menos cuatro veces. Las vestiduras. La túnica sagrada del lino, que está creo que en el versículo 4, en el 16, aquí está. Capítulo 16, versículo 4, dice, Una descripción detallada de estos pasos a seguir. Pero, ¿qué pasa? Estamos en el Antiguo Testamento. Estamos recordando esta tradición judía, ese contexto. Pero, ¿qué pasa si nos vamos al cuarto evangelio? No sé si alguien de ustedes tiene las sagradas escrituras, que puedan buscar el Evangelio de San Juan en el capítulo 19, en el versículo 23 y 24. ¿Quién me puede ayudar a leer? Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 23 al 24. ¿Alguien puede hacer? ¿Alguien puede ayudar, por favor, con eso? ¿Dijo 23, Gloria? Sí, Olguita, 23 y 24. Juan 19, 23, 24. Después de clavar a Jesús en la cruz, los soldados tomaron sus vestiduras y los dividieron en cuatro partes, una para cada uno de ellos. En cuanto a la túnica tejida de una sola pieza de arriba abajo sin costura, alguna se dijeron, no la rompamos. Echémosla más bien a suertes a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice, se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Esto es lo que hicieron los soldados. Palabra de Dios. Ya la vamos, Señor. Interesante. Porque cuando nosotros estamos escuchando al cabrito y el sacrificio, pues, ¿en qué pensaron? Sí, pensamos en el Cordero de Dios, ¿no? En nuestro Señor. Pero con esta cita en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Juan, este detalle nos sirve para mostrar que nuestro Señor no solo era víctima, sino también el sacerdote. El sacerdote, el sumo sacerdote. Los ritos de expiación habían comenzado, los ritos de expiación habían comenzado para llegar hasta la plenitud. Un aspecto interesante de este día de arrepentimiento, de este Yom Kippur, de este día de expiatorio, de este detalle del chivo expiatorio, es que este término tan conocido viene justamente en este virtual. porque dice en Levíticos 16, en el versículo 5 al 11, no lo quiero leer todo por cuestiones de tiempo, pero dice, presentará el chivo que la suerte haya destinado al Señor y se ofrecerá como sacrificio por el pecado. Los pecados suponen ser transferidos al animal a través de esa imposición de las manos del sacerdote. Por eso es que en los versículos 21 en adelante dice, Aarón y pondrá sus dos manos sobre la cabeza del animal y confesará sobre él todas las iniquidades y las transgresiones de los israelíes. Entonces, es un evento de particular importancia para ellos. desde el cristianismo podemos ver claramente unos 40 años antes de la destrucción del templo que fue precisamente la muerte de Jesús quien se hizo y a través de quien vemos este cordero de Dios que quita el pecado del mundo que encontramos en el Evangelio de San Juan en el capítulo 1 en el versículo 29. No era necesario otro chivo espiritual ni ningún otro tipo de sacrificios de animales para la expiación de los pecados. Un elemento clave en este ritual era el rociar la sangre del chivo espiritual. Ese sacrificio dentro del lugar del santísimo templo. En Levíticos en el capítulo 16 en el versículo 4 dice Tomará la sangre del novillo y rociará con dedo la parte delantera de la tapa saleste la tapa hacia etcétera etcétera etcétera. La pregunta que nosotros pudiéramos estarnos haciendo es bueno eso es el ritual en el libro de la ley pero en el caso de nuestro Señor ¿en qué momento vemos esa parte del ritual? No. Hay un teólogo que dice sugiere que nosotros esta parte lo hace en la ascensión ¿por qué? Porque en realidad significaría el fin el culminar todo el ritual ¿no? Jesús nuestro Señor asciende con él se termina todo el ritual y asciende al verdadero templo fíjense asciende al verdadero templo o sea el cielo y el verdadero templo pues es la casa eterna ¿no? Es su sangre la que sella esta nueva alianza eterna una nueva relación con Dios ahora en el libro de los hebreos en el capítulo 9 podemos ver que lo interpreta más o menos de esa manera cuando dice Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes futuros él a través de una morada más excelente y perfecta entró de una vez por todas al santuario no por la sangre de los chivos y los terneros sino por su propia sangre hebreos bien en este contexto cuando los israelitas lo hacían solo como un ritual ¿no? Dios a través del profeta o sea nos quiere decir dice porque yo quiero amor y no sacrificios conocimiento de Dios más que holocaustos o sea ven más allá del ritual que era uno de los mensajes que nuestro Señor le da a los fariseos y que dice con Isaías en Isaías uno en el versículo once al diecisiete dice que me importa la multitud de sus sacrificios estoy harto de los gastos de carneros de la gracia de animales de cebada no quiero más sanrede de toros corderos y chivos lávense purifíquense etc 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 entonces nuestra vida la podemos ofrecer como un sacrificio para la retención en nuestro Señor vemos que se cumplen todas las profecías el vino para servir el vino para dar su vida para el rescate de muchos nos dice Marcos en el capítulo 10 y esta palabra de rescate es justamente el sacrificio propiciatorio es la expiación de Jesús él es el y pur lo que significaría lo que es para los judíos la expiación la expiación para nosotros como católicos él es nuestro equipo y con su muerte paga nuestra deuda transfiriendo Dios todos los pecados del mundo sobre de él por eso hablamos que en esa cruz está representado todos nuestros pecados fíjense interesante es esto en la mañana nos quedamos con la tradición judía el yom kippur y yo dije todo esto nos da un contexto para valorar nuestra fe en este sentido el kippur de ellos es para nosotros visto desde la cruz de nuestro señor no se ve no sé si se ve en imagen porque no estoy viendo la pantalla aquí está la cruz nuestro cortero que en la cruz viene cargando todos nuestros pecados todas las ofensas esto bien estoy intentando hacer un resumen más ahora uno de los uno de los propósitos de ese día de expiación es para nosotros el signo de la cruz es prepararnos para llegar a nuestra verdadera expiación Jesús nos lleva a la plenitud él lleva todo el sentido él es el sacrificio perfecto y esa es la gran diferencia esencial de los pecados cubiertos alejados y por otro lado con Jesús lo que nos es quitado y removidos para siempre porque con su sangre pago todas las deudas que nosotros en sí no pudiéramos o no podíamos bueno pues dentro de la tradición de los de los judíos en chum y el yom kippur y en el levitico con muchas otras citas que no estoy dándoles a ustedes como dije hay otra trampa que me quede leyendo extenderles demasiado En este lado, tenemos para nosotros el sentido de la confesión y del verdadero arrepentimiento, que para ellos es una vez al año. Y para nosotros, especialmente, los recuerdos del tiempo de cuaresma nos hacen reflexionar en el mundo. En el capítulo 16, la fiesta del perdón, y los dejo con la carta de los hebreos en el capítulo 9 y en el capítulo 10, que nos habla del perdón de los pecados. El perdón de los pecados. Entonces, los dejo con esas dos citas, para diferenciar un poquito más. Quiero presentar en pantalla, para terminar mi participación. Estaba yo viendo esta imagen. La voy a compartir con ustedes. ¿Se acuerdan que dentro de esta cita se habla también de ese macho, ese cabrito que será llevado al desierto, etcétera, etcétera, etcétera? No sé si alcancen a ver esa imagen que estoy poniendo en pantalla. Esta imagen es una representación. Lo que nuestro Señor le quería decir a los fariseos, no pongan tantas leyes, no hagan tantos ayunos solo como un ritual, sino realmente, y de manera, en las fechas, en los tiempos apropiados. Él no venía a quitarles la ley del ayuno, sino a decirles que lo estaban entendiendo mal. El ayuno no es un fin, simplemente era un medio. Y cuando nosotros ayunamos, a veces nos sentimos mal si rompemos el ayuno. Pero como en cualquier otra práctica de nuestra fe, deberíamos de utilizarlas como medios para acercarnos a Cristo. Jesús nuestro Señor nos dice que ese ayuno es bueno. Pero en última instancia, el objetivo principal de todas estas prácticas es llevarnos hacia Cristo. Bueno, lo que ustedes tienen enfrente, este es un cuadro de una artista filipina que representa, desde su punto de vista, a nuestro Señor ayunando en el desierto. Si ustedes lo ven, se le ve envuelto en un manto, pero en un manto de oración. Lo que en hebreo, más o menos, significaría talit. Talit es lo que representa esta imagen. Obsérvenla bien. Es un manto de oración. Es como una pequeña tiendita. Como que él está sumergido en ese manto. Donde representaría el aislarse del mundo para rezar, para mirar su corazón, para hacer una introspección, para pasar tiempo con Dios. Ahora, miren en la parte de abajo. Pongan mucha atención. Abajo, más abajo de sus manos, parece que existen, no, no parece que existen. Existen en el cuadro dos pequeñas serpientes. ¿Ya las vieron? Se arrastran alrededor de Jesús. Eso representa todo lo que para ti representa distracciones. El mundo, el enemigo, el mal. Todo aquello que quiera romperte de ese momento de intimidad con el Señor. En otras palabras, ¿por qué representaba para esta autora esta imagen del ayuno y el desierto y el aislamiento? Porque en otras palabras, lo que quiere representar, o el mensaje que quiere darnos, es que el ayuno no es suficiente para acercarnos a Dios. Si no es importante el ayuno y la oración. Todos son medios, sin adentrarnos a las necesidades reales o las intenciones reales del ayuno que nosotros ofrecemos. Bueno, pues, otra manera de ver la reflexión de esta mañana comparado en el contexto judío. Ahora, para cerrar, tres aspectos. Hace el Señor del ayuno que representa para ti la boda que después, al estar y a llevarnos con Cristo, no cabe más que sentirnos o nos sentiríamos gozoso. Una gran fiesta, una gran fiesta, un gran banquete, que sería el contexto y la conexión con la Pascua. Pero el último punto, el más importante, la conversión del corazón, que sería aquel poner vino en los otros viejos o enmendar la tela, que es la última parte de este pasaje. Una y otra nos lleva a ese día de perdón, alcanzar la misericordia de Dios, pero el otro aspecto también, comprometernos en nuestro campo ascético, dijéramos, en nuestro esfuerzo por nuestra propia transformación. Amén. Gracias, Gloria. En el diario Santa Faustina, Santa Faustina escribió, Deseo esconderme en tu misericordioso corazón, como una gota de rocío en el cáliz. Enciérrame en este cáliz para protegerme del frío de este mundo. Nadie comprenderá la felicidad en la cual se deleita mi corazón en el escondite, a solas con Dios. Y el Señor le dice a Santa Faustina, Oh, si los pecadores conocieran mi misericordia, no perecería un número tan grande de ellos. Dile a las almas pecadoras que no tengan miedo de acercarse a mí. Habla de mi gran misericordia. La pérdida de cada alma me sumerge en una tristeza mortal. Tú siempre me consuelas cuando rezas por los pecadores. Tu oración que más me agrada es la oración por la conversión de los pecadores. Has de saber, hija mía, que esta oración siempre es escuchada. Amén. Gracias, Gloria. Y mira cómo esta imagen, como dice nuestro Señor, cubierto con su manto. Es casi como lo que dice Santa Faustina, que dice, Enciérrame en este cáliz para protegerme del frío de este mundo. Nadie comprenderá la felicidad en la cual se deleita mi corazón en el escondite, a solas con Dios. Así como nuestro Señor está tapadito con este manto. Entonces así, como siempre el Señor nos sorprende. Gracias, Gloria, por este tema y por esta imagen que nos has compartido. Que Dios te siga bendiciendo siempre y te siga dando esa sabiduría y el Espíritu Santo te siga guiando siempre con esa sabiduría para que nos vayas enseñando. Como esa mamá de los pollitos va enseñando a estos pollitos chiquitos a ir conociendo el amor y la misericordia de Dios. Nosotros estamos conociendo a ese Dios que nos guía, que nos va ayudando en nuestro caminar. Gracias, Gloria, y a cada uno de ustedes. Nos preparamos para el Santísimo Rosario, pero antes de eso vamos a escuchar la reflexión de la Virgen María. 15 de enero, matrimonio. Cualquiera que haya estado casado alguna vez sabe que un matrimonio no es algo para tomar a la ligera. Incluso los mejores matrimonios tienen sus momentos difíciles. Las parejas han de esforzarse para encontrar un terreno común, para compartir sus vidas y en crecer juntos. El matrimonio de María y José no era diferente y también ellos debieron pasar sus pruebas. Recuerda que, aunque María fue bendecida con ciertas gracias desde el momento de su mismo nacimiento, José no lo estaba. Era un hombre perfectamente normal y corriente, lo que significa que pudo roncar, dejar sus sandalias en la chimenea, olvidarse de atar la cabra. Todas las cosas ordinarias que puede hacer que una esposa se suba por las paredes. El hecho de que María fuera única en la historia de la humanidad, no significa que no tuviera que adaptarse a las tensiones que resultan de vivir con otro ser humano. José no era un clónico suyo, tenía su propia idiosincrasia. El hecho de que María supiera lo que es la vida diaria de una mujer casada, no la disminuye en su santidad. En vez de ello, da a todos los casados un ejemplo de compromiso verdadero y duradero. Si estoy casado, ¿qué puedo hacer para apoyar hoy a mi conyugue? Si no estoy casado, ¿cómo puedo ayudar a alguien que está casado a vivir más plenamente su compromiso? Sé que si confío en Dios, desarrollaré el tipo de relaciones que necesito para madurar espiritualmente. Ave María Purísima Señora de la cruz, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos del Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios. Para alabar tu nombre y el de tu Santa Madre. Gloria al Padre, al Hijo, y el Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acuérdate, oh Dios Santísima, Virgen María jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección, han implorado tu asistencia y reclamado tu socorro haya sido abandonado por ti. Animado con esta confianza a ti también, ocudo, oh Madre Virgen de las Vígenes. Y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante tu presencia. Soberana, oh Madre de Dios y Madre Nuestra, no deseches mis súplicas antes bien, escúchalas y acógelas bendidamente. Amén. Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón de haber pecado, porque he merecido el infierno y perdido el cielo, y sobre todo porque te ofendí a ti. Que eres bondad infinita, a quien amo sobre todas las cosas. Propongo firmemente, con tu gracia, enmendarme y alejarme de las ocasiones de pecar, confesarme y cumplir la penitencia. Confío, me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. Vamos a restar por el Papa Francisco, un Padre Nuestro, el Ave María. Gloria, un gloria. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejéis caer en la tentación y librarnos de todo mal. Amén. Dios te sabe, María, llenas de gracias, Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. Hoy vamos a meditar los misterios gozosos. Primer misterio gozoso, la encarnación de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, agua de su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos y guárdenos de todo mal. Amén. Dios te sable, María, llena aires de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sable, María, llena aires de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sable María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el furto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sable María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el furto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sable María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el furto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sable María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el furto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sable, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres ante todas las mujeres y bendito es el hurto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sable, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres ante todas las mujeres y bendito es el hurto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sable, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres ante todas las mujeres y bendito es el hurto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Dios te sable, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres ante todas las mujeres y bendito es el hurto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, parte del Hijo y del Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. María, Madre de gracia, y Madre de Dios, se me corría. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Glorioso San José. Aumenta nuestra fe. Amén. Sagrado corazón de Jesús. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Amén. Segundo misterio gozoso, la Virgen María visita a Santa Isabel, Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos todo nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos las que nos ofremos. No nos dejes caer en la tentación, húdenos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia el Señor es contigo. Benito tú eres entre todas las mujeres y benito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia el Señor es contigo. Benito tú eres entre todas las mujeres y benito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia el Señor es contigo. Benito tú eres entre todas las mujeres y benito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia el Señor es contigo. Benito tú eres entre todas las mujeres y benito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia el Señor es contigo. Benito tú eres entre todas las mujeres y benito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia el Señor es contigo. Benito tú eres entre todas las mujeres y benito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia el Señor es contigo. Benito tú eres entre todas las mujeres y benito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Benita tú eres entre todas las mujeres, y benito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, hermana de misericordia, en la vida y en la muerte, emperanos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdónanos los pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva a cielo todas las almas, especialmente a las manos más necesitadas de tu vida y la misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, de la salvación de las mamíes. Glorioso San José, aumenta nuestra fe. Amén. Tercer misterio gozoso al nacimiento del Hijo de Dios. Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Sanos hoy, nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros que perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llén eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de esta muerte. Amén. Dios te salve María, llén eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de esta muerte. Amén. Dios te salve María, llén eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de esta muerte. Amén. Dios te salve María, llén eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de esta muerte. Amén. Dios te salve María, llén eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de esta muerte. Amén. Dios te salve María, llén eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de esta muerte. Amén. Dios te salve María, llén eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de esta muerte. Amén. Dios te salve María, llén eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de esta muerte. Amén. Dios te salve María, llén eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de esta muerte. Amén. Dios te salve María, llén eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de esta muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte. Ampárenos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva a todas las almas al cielo, especialmente a aquellas más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce corazón de María. Ser la salvación del alma mía. Glorioso San José. Aumenta nuestra fe. Amén. Cuarto misterio gozoso. La presentación de Jesús en el templo. Padre nuestro. Padre nuestro que estás al encielo, santificados a tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagas a tu voluntad de la tierra como el encielo. Dios te salve María, llena eres de gracia. Enseñores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendita eres el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Venga por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Enseñores contigo. Bendita eres el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Venga por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Llena eres de gracia. Enseñores contigo. Bendita eres el fruto de tu vientre Jesús. Bendita eres el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Venga por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Enseñores contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia. Enseñores contigo. Bendita eres el fruto de tu vientre Jesús. Bendita eres el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Venga por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Enseñores contigo. Bendita eres el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Venga por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Enseñores contigo. Bendita eres el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Venga por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Enseñores contigo. Bendita eres el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Venga por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Enseñores contigo. Bendita eres el fruto de tu vientre Jesús. Bendita eres el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Venga por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Enseñores contigo. Bendita eres el fruto de tu vientre Jesús. Bendita eres el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Venga por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Enseñores contigo. Bendita eres el fruto de tu vientre Jesús. Bendita eres el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Venga por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Gloria al Padre, gloria al Hijo, como eres de ändern. Santo, como era en el principio, ahora y siempre, en los siglos de los siglos. Amén. María, madre de gracia, madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, gran Señor. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del infierno, llevárselo a todas las armas y socorro especialmente. Necesitar de tu medicina, misericordia. Sagrado corazón de Jesús. En ti confío. Y malicu d'aró de corazón de María. De la salvación del alma mío. Bendito San José. Aumenta nuestra fe. Siento un misterio gozoso, Jesús alado en el templo, Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pancadero día, pero no también te pagamos. A los que nos ofenden, no de mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, la hora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, la hora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, la hora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, la hora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, la hora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, la hora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, la hora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, la hora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, la hora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, la hora y la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era al principio, ahora y siempre, en los siglos, siglos. Amén. María, madre de la gracia, misericordia. En la muerte, amparanos, gran Señor. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, sírvanos del infierno. Lleva a las hermosas, ocorra especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Dulce corazón de María. De la salvación. Sílvora sesión. Del alma mía. Del alma mía. Bendito San José. Aumenta nuestra fe. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Amén. Oce soberano santuario sangrado, río del verbo externo. Libra, virgen del infierno, a los que rezan tu rosario. Emperatriz poderosa de los mortales, consuelo. Ábrenos, señora, el cielo, con una muerte dichosa. Tú que eres tan poderosa. Dios te salve, María, santísima hija de Dios, Padre, virgen purísima. Antes del parto, en tus manos ponemos nuestra fe para que la ilumines. Dios te salve, María. Llenes de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, santísima madre de Dios, hijo, virgen purísima. En el parto, en tus manos ponemos nuestra esperanza para que la alientes. Dios te salve, María. Llenes de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, santísima esposa de Dios, espíritu santo, origen purísima. Después del parto, en tus manos ponemos nuestra caridad para que la inflame. Dios te salve, María. Llenes de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, santísima templo y sagrado de la santísima trinidad, virgen concebida sin el cuerpo original. Dios te salve, Dios te salve, Dios te salve, Dios te salve, a ti llamamos los desterados hijos de Eva. Dios te salve, Dios te salve, Dios te salve, Dios te salve, a ti suspiramos, pimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este despido, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vida. Oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Letanías a la Virgen. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Virgenes, ruega por nosotros. Madre de Jesucristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre admirable Ruega por nosotros Madre del buen consejo Ruega por nosotros Madre del creador Ruega por nosotros Madre del salvador Ruega por nosotros Virgen prudentísima Ruega por nosotros Virgen venerable Ruega por nosotros Virgen poderosa Ruega por nosotros Virgen clemente Ruega por nosotros Virgen fiel Ruega por nosotros Espejo de la justicia Ruega por nosotros Trono de la sabiduría Ruega por nosotros Causa de nuestra alegría Ruega por nosotros Vaso espiritual Ruega por nosotros Paso honorable Ruega por nosotros Paso insignia de devoción Ruega por nosotros Rosa mística Ruega por nosotros Tore de David Ruega por nosotros Tore de Marfil Ruega por nosotros Casa de oro Ruega por nosotros Arca de la alianza Ruega por nosotros Puerta del cielo Ruega por nosotros Estrella de la mañana Ruega por nosotros Salud de los enfermos Ruega por nosotros Ruega por nosotros Refugio de los pecadores Ruega por nosotros Consuelo de los afligidos Ruega por nosotros Auxilio de los cristianos Ruega por nosotros Reina de los ángeles Ruega por nosotros Reina de los patriarcas Ruega por nosotros Reina de los profetas Ruega por nosotros Reina de los apóstoles Ruega por nosotros Reina de los mártires Ruega por nosotros Reina de los confesores Ruega por nosotros Reina de los vírgenes Ruega por nosotros Reina de todos los santos Rega por nosotros Reina concebida sin pecado original Rega por nosotros Reina elevada al cielo Rega por nosotros Reina del Santo Rosario Rega por nosotros Reina de la paz Rega por nosotros Reina de las familias Rega por nosotros Por era de Dios que quita los pecados del mundo Perdónanos Señor Por era de Dios que quita los pecados del mundo Escúchanos Señor Por era de Dios que quita los pecados del mundo Ten misericordia de nosotros Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No despedes Gracias las oraciones que te hacemos En nuestras necesidades Antes bien Libranos de todos los benditos Y sin peligros Oh Virgen gloriosa Y bendita Rega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las promesas De nuestro Señor Jesucristo Oración Oración Oh Dios tuyo Unigénito Por el mismo Cristo nuestro Señor Amén Consagración Consagración Oh Señora y Madre mía Yo me ofrezco del todo a ti Y en prueba de mi filial El aspecto te consagro En este día y para siempre Mis ojos Mis oídos Mi lengua y mi corazón Mi lengua y mi corazón En una palabra toda mi ser Ya que soy todo tuyo Oh Madre de bondad Guárdame Y defiéndeme Como cosa Y posesión tuya Amén Dulce Dulce Madre No te alejes Tu vista de mí No apartes Ven conmigo A todas partes Y nunca Solo me dejes Ya que me Promotejes Tanto Como verdadera Madre Haz que me bendiga El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Por la Señora De la Santa Cruz De nuestros enemigos Díganos Señor Dios nuestro En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén A vos Bienaventurado San José Acudimos En nuestra tribulación Y después De invocar El auxilio De vuestra Santísima Esposa Solicitamos También Confiadamente Vuestro patrocinio Por aquella caridad Que con la Inmaculada Virgen María Madre de Dios Os estuvo unido Y por el paterno amor Con que abrazasteis Al niño Jesús Humildemente Os suplicamos Volváis de digno Los ojos A la herencia Que con su sangre Adquirió Jesucristo Y con vuestro poder Y auxilio Socorráis Nuestras necesidades Proteged Oh proveedentísimo Custodio De la Sagrada Familia La escogida Descendencia De Jesucristo Apartad de nosotros Toda mancha De error Y corrupción Asistidnos Proficios Desde el cielo Fuertísimo Libertador Nuestro En esta lucha Con el poder De las tinieblas Y como en otro tiempo Libraste Y salió Jesús Del inminente Peligro De su vida Hacia ahora Defender la iglesia Santa de Dios De las acechanzas De sus enemigos Y de toda adversidad Y a cada uno De nosotros Protegednos Con perpetuo Patrocinio Para que a ejemplo Vuestro Y sostenidos Por vuestro auxilio Podamos santamente Vivir Y piadosamente Morir Y alcanzar En el cielo La eterna Felicidad Amo San José Patriarca De la iglesia Ruega Por nosotros Muchas gracias A todos Por la participación Bueno Espero Que todo esto Que estamos Compartiendo